¡Acción! ¡Dejáme acá, querés! ¡Terminála, Lenzo! ¡Basta! Oíme una cosa ¿Por qué se casó, me querés decir? ¿Por qué nos hizo caso? Y si quería casarse tanto, ¿por qué tuvo que casarse con esa fiera? Yo a veces me pregunto, ¿sabés? ¿Quién los habrá ayudado a ser esa hija? Mira, tal no lo sabe ¡Pues es una vaga! ¡Vos ya estás suficiente, Pedro! ¡No! ¡Es una vaga! ¡Ese foto es una vaga, mirá! ¿Pero vos lo oíste hoy? ¿Cómo se va? Ella se pasó una hora los dos pies de la vieja Y él, nada, suspirando, fue Magdalena No, pero yo no sé cómo no le rompió los dientes, es una trompada No me lo mejor, hasta lo dices cien veces ¡Qué triste! Llegar a cierta edad y ser un estorbo en el camino de todos Ay, pero ¿por qué decís eso? Si mamá Cora es una viejita tan útil y servicial todavía ¿Vos te creíste que mira televisión todo el día? ¿Y si así fuera? ¿Acazó una televisión de escultura? ¡Hola! Eh, Pedro, no me la... Acción ¿Por qué? Si es tan bueno ¿Bueno para qué? ¡Pero! No, precisamente para lo que ella quiere, ¿no? Con ese temperamento que tiene tan volcánico Va y se cata con un cadáver viviente ¡Hola! No me la me gorra, querés No, pero si es verdad, a mí... Mirá ¡No te ríe! Hasta él se ríe, mira cómo será la cosa Mirá, yo a veces pienso, seguro ¿Por qué nos hizo caso? ¡No! ¿Por qué se casó si no quería? ¿Y si se tiene que casarse? ¿Por qué se casó con esa fiera? ¡Hola! ¡Está excitado! ¡Está excitado la pobre Susana! Quedate tranquilo, querés Mirá, a veces me pregunto ¿Quién nos habrá ayudado a ser esa hija? ¡No, pero si es verdad! ¡Ah! ¡Es una baba! ¿Me lo viste? ¡Gorda! ¡No me llames gorda! ¡Te lo he dicho cien veces, Pedro! ¡No! ¡Mirá! ¡No me llames gorda! ¡No me llames gorda! ¡Y no te rías! ¡Está excitado, pobre! ¡Está peor que Susana este! ¡Tranquilo, Pedro! ¡Tranquilo! ¡Nunca te va! ¡Mamá! ¡Me va muy bien ya vos! Bueno, como te iba diciendo ¡Mirá! ¡Te digo la verdad! ¡Esto de Jorge y Susana! ¡Esto de Jorge y Susana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para, espérate! ¡Seguí, seguí! ¿Dónde es que rotamos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Entra! 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 ¡Esta trompada! ¿Dónde va? ¡Me va muy bien ya vos! ¡Qué tristeza! Llegar a cierta edad y ser un estorbo en el camino de todos. ¿Por qué decís eso? Mamá Cora está fuerte y es útil todavía. ¿Vos te creíste que mira televisión todo el día? ¿Y si fuera así? ¿Acá toda la televisión es cultura? ¿Eh? ¿Este no es el cuarto de Matildita? No, no es el cuarto de Matildita. y esto que tenés en la mano tampoco es un chorizo cantimpado. ¡Este borracho! Mirá. 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 Perdí el sentido de la orientación. La capilla ardiente. ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¡Por ahí está! ¡Andá para allá! ¡Este cretino va a terminar con todo! Mirá. ¡No hay bodega que resista! ¿Qué hacés? ¿Y vos qué hacés? ¡Yo salvo lo que puedo! ¡Ayudame! ¡Esta alfombra es de Mirna! ¡Ya no se consigue! Yo no pago por el pito más de lo que el pito vale. Y vos anda a cambiarte que ya deben estar por llegar. ¿Ah, sí? ¿Tengo que ponerme smolking para comer con mi familia? ¡En pijama no comes! Y anda a darte un baño, ¿eh? Que hace días que lo venís necesitando. Me bañé antes de ayer. Sí, en sueños. Te bañás o esta noche no te metés en mi cama. Ah, mirá como tiemblo. Mirá, no es por jactarme, Nora, pero yo provengo de una casa que más que casa era un santuario. ¿Vos no conociste a mis padres? No, desgraciadamente. Pero escuché hablar tanto de ellos. Sí. Sé que eran algo único. Sí, único, es decir, poco. Eran únicos. Menos mal que lo que se llama de chica no se pierde nunca, dicen, no sé. Y no hay dinero que pudiera pagar lo que mis padres hicieron por mí. Mirá, si ellos vivieran yo los tendría, no sé, bandeja de plata los tendría. A mí no me molestarían como mamacola, Susana. Bueno, pero la abuela no es la mamá de Susana. ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿A casa no es la suegra? ¿La madre del marido? Oh. ¿Pero cómo se le puede decir a la madre del hombre que comparte tu cama? No, un momentito. Del hombre que comparte tu vida. ¿Cómo se pensaba que comparte tu vida? ¡Fuera de aquí! ¡Salga! ¿Pero qué somos? Qué horror. Espero no vivir tantos años. Sí, y si yo llegara a vivir tantos años y me transformara en un ser inútil y molesto, recuerda mis enseñanzas, hija mía. No digas más, boludeces, mamá. ¡Mirá el respeto que me tiene! ¡Te daría dos sopapos, mirá! Pero decime, ¿a quién saliste tan bruta, me querés decir? Mirá, agradecí que estamos en la calle porque si no, salvaje. Mirá quién viene. Gran muchacha esta Elvira. Una gran muchacha, ¿no? Sí, sí. Ya puse a calentarle café. Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que hace falta en el mundo, Doña Lisa? Bondad. Caridad cristiana. Pero, cuando no se ha mamado bondad en los pechos maternos, porque ahí empieza todo. Ese es el origen de todo, la leche materna. Por eso, cuando no hay bondad en los pechos de la madre... Por eso, Jorge, no tiene perdón de Dios. Porque un hijo no puede olvidar los pañales que ha lavado una madre y las noches de insomnio de una madre. ¡Eso! Mire, una nuera malagradecida puede olvidar. ¡Pero un hijo! ¡Ay, un hijo! Me duele el alma, te lo juro. Yo también fui nuera, no se olvide. Y le juro que si toda la nuera fuera como yo, el mundo sería distinto. Sí, pero vos siempre fuiste un caso aparte, mi hija. Sí, fue un caso aparte. Fue un caso aparte. ¡Pero quién lo reconoce! ¿Y quién se atreve a negarte tus méritos? ¿Quién se atreve? ¡Pero no sabe! ¡Susana! ¡Me acusa de haber dejado morir a la vieja! ¡Ay! ¡Eso sí que no te lo creo, eh! ¡No me lo crees! ¡Pregúntele a Nora! ¡Ella no me dejará mentir! ¿Pero y a vos qué te importan las acusaciones de una Susana? ¡A quien Dios debe estar anotando para mandar al purgatorio, eh! ¡O vos no crees en Dios! ¡Ay, doña Lisa! ¿Pero cómo no voy a creer en Dios? Si no crees en Dios, no podías resistir ese dolor. Bueno, entonces no te aflijas, que cada cual va a tener su merecido. Elvira, no te olvides del café. ¡Ay, es cierto! ¡Ay, si Cora hubiera tenido la suerte de vivir con esta! Hubiera sido lo mismo. ¡Qué buena idea! Ese helado me dejó una sed. Y con ganas de algo dulce, ¿no? Ajá. ¿La van a traer acá? ¿A quién? ¿A la abuela? ¿La van a traer acá? Tesoro, todavía no sabemos si es ella. ¿Pero si fuera esa, la van a traer acá? No, supongo que lo menos que puede hacer esa mujer, ya que no supo respetarla mientras vivió, es rendir un homenaje a lo que está muerta. Digo yo, no sé. No hay que pedirle peras al Olmo. Pero Nora, por Dios, ¿qué somos? Salvajes del África somos. Del Amazonas somos salvajes. ¿Dónde quedaron las enseñanzas que recibimos en nuestra infancia? Perdieron el tiempo la monjita, pero decime. Perdieron el tiempo que esta santa monjita. Pero si la traen acá, ¿dónde la velamos? En mi cuarto no, es que yo después no duermo. Nena, sé buena. Trae el resto de la granadina, anda. Voy a tomar una aspirina, se me parte la cabeza. ¿Tenés? Aspirina, digo. Ah. Ay, cubito, se me congeló la heladera. ¿Por qué? Fue un corte de luz. Pero puede pedirse tragedia mayor. Pero decime todo lo que tiene que pasar a mí hoy. Sin agua y sin luz. Pronosticaron 35 grados para hoy. Pero yo te diría que ya hace más. Dice Sergio que la reconocieron por los zapatos. ¿Qué podía hacer yo? ¿Prohibirle que la trajera aquí? Una no es un animal después de todo. Hubiera dado 10 años de mi vida porque no fuera ella. Mirá las trastadas que puede jugarle aún el corazón. Hubiera jurado que no era ella. Y yo hubiera dado todo lo que me queda de vida porque no fuera ella. ¿Y dónde la vamos a velar? ¿Qué eso? ¡Qué problema! Yo qué sé. Esa desgraciada de Susana me trastornó toda la casa. La vamos a velar en tu dormitorio. ¿Total quién va a dormir esta noche? Eso. ¿Quién va a dormir? Con el cansancio que tengo. ¿Y por qué no la velamos en tu casa, tía Nora? Tilde. Matilde tiene razón. Vos tenés más comodidad. Pero no se necesita comodidad para velar a un ser querido. Lo que se necesitan son buenos sentimientos. ¡A mí los muertos me impresionan! ¡Ay, nena! Bueno, a mí también. ¿Qué querés? ¿Y a mí? A mí también. ¿Y a la morgue? Matilde. Matilde. Me pregunto a quién salís tan dura de sentimientos. ¿Es la madre de tu padre, caramba? ¿Qué cosa? ¡Oh! Ay, si hubieras oído hacer que miras por teléfono. Te juro que te partía. Estaba muy emocionado. Porque la adoraba, la viejita. Apretándose. ¡Ya! Sí, gracias, querido. Sí. Pero que circule, por favor. No, tiene razón. No se aglomeren. ¡Acomódense donde puedan! ¡Por favor! ¡Ah, bueno! ¡Ay, mejor no es ella! ¡Shh! Pero esto es tener mala suerte. Nací así. No hay nada que hacerle. ¡Todo me sale mal! ¡Ah, sí! ¿Vos te quejas? ¿Crees que te cuente cómo es mi suerte, eh? ¡No! ¡No hace falta, Jorge, con este calor de perros! ¡Eso! ¡Yo sí que estoy medado por los perros! ¡Sincula, por favor! ¡Sincula, por favor! ¡Hola! ¡Venino! ¡Ay, cuidado! ¡Sí, querido! Querido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada, seguí! ¡No, no, mi amor! ¿Qué pasó ahora? ¡Ya! ¿Pero tenía alguna enfermedad? No, que iba a tener. No, estaba sanita, sanita, perfecta estaba. Entonces estaba un poco chocha. Estaba cho... ¡No! No, estaba nada más bien. O sea, sin exagerar. Así como vos de bien no estaba, ¿no? Claro. Criás hijos sanos y fuertes para que aparezca una desconocida y te lo transforma en tus enemigos en menos de lo que canta un gallo. Bueno, ese no es mi caso. Hablo de mi nuera. ¿Te llevas mal con ella? Ah, mira, un par de zapatos viejos vale más que yo. Pero yo no me mato, ¿eh? No, que te vas a matar con lo bien que está con los alites y con los inteligentes todavía, ¿no? Qué ocurrencia. Pero Cora se mató. Sí, mamá Cora estaba chocha. Pero si me acabás de decir que estaba en sus cabales. Estaba chocha. Ah, no, estaba en sus cabales, señor. Estaba en sus cabales, estaba perfecta, como vos. Por esa mentira, mira. Corte.